Ya vamos a ajustar tres horas, más una hora más van a hacer cuatro horas. Así de reporten lo que sea. Nosotros teníamos que salir hace dos horas y aquí estamos. O usted aquí no está. O usted a nosotros no nos ve. ¿Sí nos ve o no nos ve? ¿Dónde deberíamos de estar ahorita? Ya casi llegando a Guadalajara. En nuestro destino. No, usted no entiende. Arregle las cosas. Y si a este señor agarraron y abusaron de él y están abusando de nosotros, por favor, denos nuestro lugar. Que no somos uno. ¿Cuántas personas somos? Yo ya pagué dos veces mi boleto. Somos demasiados. ¿Dos veces pagué mi boleto? Somos demasiados. ¿Por qué, señora? ¿Por qué dos veces? ¿Por qué? Porque el vuelo de ayer yo les hablé que tenía que cancelarlo. Tres horas antes hablé y me lo volvieron a vender otra vez porque eso ya se había perdido. Y le volví a pagar otro boleto. Somos demasiados y estamos aquí esperando. Ustedes no nos esperan. Cinco minutos no nos esperan. Si yo llego tarde aquí y con esto agarran y ven mi pase de abordar y me dicen que ya está ocupado y que están cerrando, a mí no me esperan, yo tengo, y nosotros tenemos dos horas esperando. Así se ponga de manos cruzadas, hábile a quien le tenga que hablar, diga lo que tenga que hacer y nos tienen que atender. Ya son tres horas, yo llego para tres horas. Tres. Si usted quiere un reembolso de la afectación por la hora de salida, esto puede hacerlo y se lo pueden dar, se lo van a dar, pero tiene que ser en el AD. Yo te voy a decir una cosa, hijo, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Por internet? No, tiene que ser por vía telefónica. Ah, por vía telefónica. A mí me pusieron porque en Guadalajara pasó lo mismo. Yo te voy a decir una cosa, que nos atiendan y nos reembolsen lo que vamos a pagar ahora por lo que han abusado de nosotros por estar aquí. Pero ahorita, ¿no? Ahorita, ahorita. Ahorita nosotros no tenemos nada. Bueno, entonces háblame por teléfono, yo te atiendo. ¿Sí? Sí, háblame por teléfono en mi oficina. No lo vayas. Les vale madre. Igual me va a pasar contigo, si no me va a pasar. ¿Qué voy a hacer? A ellos no les importa porque ven volumen. A mí tampoco me importa. Pero en el momento en que tú ya no les compres, se acabó su negocio. Lo que sí nos importa es o nos atienden y nos tratan bien. La política de volar, ¿qué van a hacer? Yo sé que no es tu problema. Yo sé que no es tu problema. Pero tienes que atendernos. Ya es demasiado. Y nos hemos comportado muy bien. No, 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 no. Dile, José José, no te hagas cuenta de que José José sí viene. No te escondas. No te escondes. No, dile. Pásame, yo te... Que además, mira, somos buenas personas los señores. Somos buenas personas. No, no sé lo que no. Y no nos vamos a comportar mal. Pero que nos atiendan. ¿Por qué nos van a robar? Porque al rato van a decir que otra hora más. Con eso llevan hace cuatro horas. No, 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 no. El equipo ya viene. El equipo ya está... En Guadalajara sí me lo hicieron. Una hora atrás. El equipo ya lo acaban de reportar. Ojalá. Porque fueron cuatro horas y media allá en Guadalajara la vez pasada. Lo que hay que hacer es ya también no volar en volar y ya hay que buscar opciones. Sí, también.